Bien, bien, bien Tocamos, tocamos, tocamos Buen cambio, buen cambio Bien, así, prueben un poco más muchachos Pablo, Pablo, jugá de dos Y así ahí le voy a tirar a los muchachos Bien, arquero, bien Cacheteo la cara, ve Te cacheteo la cara, ve Bien, Pablo, ahí Y a la ocha seguro, ¿no? Sí, camané Y vamos a ver quién son los chicos que se suman Ahí está, seguíla, Nacho, vamos, ayudalo, Nacho Ahí está, no se vayan todos, no se vayan todos Buena, buena 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 Buena, tener que ver financial